Espero que saquéis el máximo provecho a este nuevo servicio y como os he dicho está ubicado en la segunda planta de la Cámara Agraria de la Casa de la Cultura y allí habrá un profesional, un abogado, que os podrá poner en conocimiento, os dará información y os tramitarán aquí reclamaciones que consideren que van a llevar a un buen puerto.